Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy toca volver a la sección del retro cine, una sección que os gusta demasiado que no paráis de pedirme películas, ojo, me parece extraordinariamente bien que lo hagáis yo lo hago cuando puedo porque tras que me pedís y las que quiero poner yo, pues esto puede tardar la vida y claro, así pasa como esta película que me la han perdido durante meses y por fin llega al canal y es el caso de Gótica, una película que se llama así pero no hay ni góticos, ni hemos, ni gente que huela rematadamente mal es una peli que ha cumplido 20 años en este año y que bueno, pues ha llegado el momento de reseñarla en el canal así que no me enrollo mucho más y dentro la intro pero antes de empezar el vídeo de hoy, como siempre, dejadme deciros varias cositas es que si tú tienes cara almorrana, cara lechuguina o cara alcachofa, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo lo dicen los científicos de la ciencia y que 98.300 millones de personas que se suscriben al canal son mucho más sexys y si no te darás cuenta es porque dices cómo puede ser posible que llegan a 28.000 millones si solo tienen 2.800 suscriptores eso es porque eres tonto, tonta o tontique, eres de letras o no entiendes el sarcasmo y de paso, por la parte de llevaros un besito en el preciado culito que tenéis quiero agradecer a la persona que me ha regalado el cuadro Modo Simpson de Lady Halen ahí lo tenéis yo no salgo, yo debe ser que no existo pero me han regalado Lady Halen en Modo Simpson y quería enseñároslo pero yo no estoy, yo desea que no existo poned en comentarios si existo o no, porque ya empiezo a tener dudas y ahora hablemos de Gótica, una película protagonizada por Hal Berry, Penelope Cruz, Robert Downey Jr. antes de dejar las drogas y es una película que está dirigida por un tal Matthew Kassovitz que es el clarísimo ejemplo de película que tiene una visión del director y la visión que tiene el estudio y se ve que las dos confluyen y hacen una peli que si bien no es terrible es una peli que se nota que en la sala de montaje se han dejado como 50 millones de escenas y hace una película que sea un poco inconexa, un poco irregular pero que durante muchos minutos es buena y luego es, bueno, el camarote de los hermanos Mars y esto es lo que vamos a hablar hoy, Gótica así que abrochaos los cinturones y preparaos para algunos de los peores efectos del principio de los años 2000, vamos allá y la película empieza como me gusta que empiecen a mí las películas con sobreactuación, porque nada más empezar la película tenemos a Penelope Cruz con Hal Berry sobreactuando como si no hubiera un mañana sobreactúa por encima de sus posibilidades y también tendremos lo que más me gusta que es exposición de los personajes ¿Quiénes son estos personajes? que no se definen por lo que hacen sino por lo que nos cuentan por ejemplo, está ahí el personaje de Robert Downey Jr. que es amigo del marido de Hal Berry pero también es amigo de Hal Berry pero al mismo tiempo quiere tener sexo con ella bueno, cosas de ser Hal Berry que no solo es buena actriz sino que estaba y está tremendísima y claro, a nuestro querido Iron Man pues se le mueve la titola pero como a cualquier ser humano, es que es tremendo lo de esta mujer y si no habéis visto esta película pues resulta que Hal Berry es una psicóloga, psiquiatra todo lo que empiece por psico, ella lo es que trabaja en un psiquiátrico hasta que un día es acusada de haber matado a su marido y ella evidentemente no recuerda nada porque dice que ha sido poseída por el espíritu de una chica realmente no dice poseída, dice que había alguien más con ella y la película pues transcurre entre lo que ella piensa que es real lo que los demás piensan que no es real hasta que tenemos escenas bastante chulas de hecho los primeros 45 minutos de película son bastante entretenidos y tenemos la mítica escena bastante famosa de la película donde Hal Berry mientras ve las fotos de la escena del crimen pues en el brazo le aparece Notalong que significa deberías escoger mejores guiones y claro ya se asusta porque se da cuenta la película en la que está y se vuelve todo un poco locatis y entonces la película pega un reprise que no sabes muy bien de donde ha venido porque toda la película el fantasma de la chica que se le aparece a Hal Berry pues es una toca cojones y aparte es bastante hipócrita vamos a ver a veces quiere ayudarla y a veces quiere matarla hay momentos donde le abre la puerta de la celda para que pueda escapar y luego tiene una escena donde le está dando hasta en el carnet de identidad y dices pero bueno pero que quiere esta fantasma fantasma hipócrita fantasma bipolar no lo entiendo no lo entiendo y el caso es que al final Hal Berry consigue escapar del psiquiátrico donde está y de repente tenemos un giro que por absurdo y porque te lo meten a falta de 20 minutos de película descubrimos que su marido era un secuestrador que abusaba de chicas y todo esto el señor lo grababa con una cámara porque claro si la policía llega ahí por casualidad para que vieran perfectamente que era él el secuestrador que es algo que dices esto no tiene mucho sentido es que es más justo tres doritos después Hal Berry está en el sitio en la casa donde veraneaba con su marido y aparece la policía allí y dices coño pero como ha llegado si es imposible que supieran que ella podría estar ahí o que estuviesen investigando por ahí porque no había ni Cristo dos minutos antes y el hecho es que justamente cuando están investigando pues aparece por ahí una chica una chica que está pidiendo ayuda y dices pero vamos a ver pero cuánto lleva esta muchacha ahí que supuestamente ni le están dando de comer ni a nadie ha hecho nada porque dices quién le está dando comida lo que sea si luego nos explican que el malo porque hay otro malo no pasaba por allí porque tenían que enfriarse las cosas bueno pues cosas de guiones que no tienen mucho sentido y luego llegamos al final el final es es que parece otra película sinceramente parece de otra película porque al final descubrimos que el marido de Halberri tenía un compinche que es su mejor amigo que sorpresa y bueno pues intenta matar a Halberri y tenemos una escena que si yo en su momento era ridícula en esta pasados 20 años vamos es que es incluso peor en la que hay un gas inflamable el malo dispara y tenemos unos efectos especiales que de verdad madre mía del señor harían llorar al niño Jesús pero es que no acaba ahí la cosa el caso es que el malo de repente está ardiendo que debe ser que las llamas le hacen cosquillas o algo así porque yo me quemo con el aceite y estoy llorando tres días pero este hombre está en llamas Halberri le pega un tiro y deja de estarlo es laval extintor es maravilloso te mueres y te apagas es como un gusiluz es maravilloso no tiene ningún tipo de sentido pero vamos que que le voy a pedir yo a una peli de estas características y acaba la película con que Halberri y Penelope Cruz se hacen amigas después de una elipsis de un año que dices tú a ver porque un año o sea no tiene tardaron un año en resolver que Halberri realmente era inocente que realmente tanto el marido como el amigo eran unos asesinos en serie que torturaban a chicas bueno pues porque si y dicen lo hemos superado y aquí se nota que otra cosa del estudio que puso mano al estudio porque dices lo hemos superado después de un año no tiene sentido o sea es como lo dicen para que sepas que ahora son amiguis y que pueden seguir con sus vidas pero dudo mucho que hayan tardado un año en ponerse bien no sé es una cosa muy rara de la película así esto es gótica una peli que es totalmente engañosa que imagino que viene por el American Gothic que son esas historias leyendas negras que ocurren en América pero visto así parece la mítica película de una chica que tiene miedo al jabón y que le cuesta mucho ducharse bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dais un like que yo lo vea os suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto ya aparece por aquí nuestra canciller Lady Hallam para despedir el vídeo y de paso darle una nota a la película porque ella también la ha visto conmigo y como el canal es más suyo que mío no pues y manda más ella que yo no sí pues venga di lo que quieres decir pues vamos a dar un 5 un 5 porque te gusta la rima no no especialmente pero bueno un 5 pues un 5 pues ya sabéis chicos siempre sexys nunca insexys ya no lo puedo decir yo es que no me dejas venga di adiós adiós adiós